Muchachas, vamos a pintar esta cocina a ver como nos va Ya tengo la pintura aquí así que es la misma Como ven esto ya está pintado Lo pensaba pintar del mismo color pero Daniel dice que mejor blanco Y si yo también pienso que mejor blanco Le voy a poner las agarraderas a cada uno de los cajones Y un wallpaper en la parte de atrás Y les voy a enseñar como cambiar esta cocina Otro look que se vea bonita como diferente por poco dinero Vamos a comenzar Obviamente primero tienes que empezar con limpiar las partes de arriba de los cajones Yo la verdad ya he pintado otras cocinas Les digo no he pintado o sea como Quitar el brillo y poner primer ni nada las otras Pero hemos pintado con esta pintura Que es de Sharon Williams según es muy buena Y es la que usamos en los apartamentos A la primera pinta así que es la que voy a estar usando No crean que tengo algo de nervios No vaya a salir No quiero lijar ni nada Porque que hueva Esta pintura está fresquita así que no la tengo que batir ni nada Porque acaba de ir a traerla Digo quieren limpiar con un trapo bien Voy a estar pintando las puertas primero Porque siento que esas van a necesitar otra pasada Ustedes van viendo Le damos Primero por afuera o por adentro Por afuera Quiero que vean como pintó Esta se va como mantequilla No quieres echarle tanto la primera vez para que no escurra Si lo quieren hacer ustedes Ay que nervios Y va a ocupar varias pasadas Bueno muchachos la verdad se ocupa mucha mucha paciencia Y este preferible Darle los brochazos para un solo lado Como ven casi estoy haciéndolo de arriba hacia abajo Y capas muy delgadas para que no se chorree la pintura Se ve feo después Entonces capas delgadas Aunque batallemos más Pero que quede más bonito Así que prepárense Porque no es trabajo de un día ni de dos Es de varios varios días Así que mucha paciencia ¡Oh no! Ya saben con música se trabaja mucho mejor Este yo me dio un poquito de flojera Así que me fui al aventón Me arriesgué y lo hice así al puro pulso Siento que tengo buena mano Así que no batallé tanto Nada más medirle la cantidad de pintura Y más o menos este al pulso A irle pintando Y aparte ahí ya alguien más había pintado Entonces no era yo como que la primera Que daba mis brochazos en esa parte Pero si les recomiendo poner papel O no sé este cinta Para que les quede más perfecto Igual no nos va a quedar tan perfecto Pero si quieren verdad A mí se me hizo un paso extra Que me iba a tomar mucho tiempo Y este con los niños y todo eso Era algo que no me puedo dar Tanto un lujo Así que les digo Ahí me fui Con paciencia Despacito Como la canción de Gerardo Ortiz Tranquilitos No, no se crean Pensé que a la primera Iba a dar otro cambio de No sé Pensé que iba a estar más Más grueso Que se iba a ver Pero la verdad es que Como los cajones estaban tan oscuros Y necesitaba varias pasadas No les miento Yo creo que le di como unas 6 pasadas Y les digo que me fui despacito Porque no quería que se vieran los brochazos Y la verdad en el lugar que yo pinté Se vio muy bonito Aquí se ve todo feo Pero es la primera Les recomiendo dejar que seque Completamente la primera capa Para seguir dándoles la siguiente Lo que yo hice fue Empecé de un lado y me fui al otro Y cuando terminé Como estaba muy delgada la capa Cuando ya estaba acabando aquí Ya el otro lado ya estaba seco Así que así hice como unas 3 pasadas Ese mismo día Y luego si tardé mucho Se me fue bastante tiempo ahí Así que ya al otro día le seguí La verdad este proyecto Nos tomó varios días Como ven aquí ya está Se quita la primera Así que le comencé a dar La siguiente Pero si yo creo que como Una semana más o menos Este proyecto Así que si toma bastante tiempo No lo tenía Tan en cuenta Que me iba a tomar tanto Pensé que iba a ser más fácil Pero no Ahora si lo hago en la casa Se imaginan todo el tiempo Que me va a tomar Vamos a Vamos Me suena a manada Dijo el mosco A ver del otro lado ¿No se ve más grande la foto? No lo puedo No verdad Compré este para ponerlo A ver que tal Ya esta es la segunda pasada Que le doy Miren aquí me falta Ahí la llevo Que la felicidad No la compré El dinero Dice Daniel Que luego va a poner Luces aquí Pero Luego Muy luego Mañana Ay quedó en cámara Lo bueno que Daniel Sabe hacer de todo Así que Me Me ahorra mucho Porque si no Le tendríamos que pagar A alguien Él sabe cambiar Un montón de cosas Y así que me cambió La luz Ordené esta Puedes encontrar otras Del estilo Que le vaya mejor A tu cocina Pero yo pensé Que negro Iba a quedar muy bonito Siento que va a estar Más brillosa la luz ¿No? Ojalá No trae foquitos No trae focos No Ahí está Oh te hace falta Otro foco Si tienes Si pero No te gusta No te gusta Mira ya Esta es como La quinta pasada Que le di Y todavía Mañana falta otra No se ve bien A ver mañana No ya se ve bien En video Pero miren Como allá arriba Todavía le falta No se ve que esté macizo No se ve que esté macizo Es como la tercera Es como la tercera Que le doy a los cajones Por la parte de adentro Y si se va Y si se va viendo bonito Si como ya los cajones De adentro están claros Pues no pienso pintar eso Porque ahí me voy a llevar Una eternidad Pero ya con los Las puertas Se ve bien Si les recomiendo Poner cinta Si quieren Pero yo la verdad Me quiero ahorrar Todo ese trabajo Porque de por si Es mucho trabajo Ahora Este Tapando y todo Pues no olvídense Si se hace chorreadero Chorreados hasta los platos Este No me como el nuevo No Hasta la botella de aceite Le tocó una Pintada Pero Ahí la llevo Ahí la llevo Siento que se quita Mejor la pintura Cuando está seca Como aquí Ya nomás Levanto la cáscara Y listo Con la uña Que cuando está mojada El suelo Vamos a poner las brocas Aquí no En el mero medio Ahí se ve Agujereaste el aceite A ver A ver Si queda Nice Estos los compré En Lowe's Dice Daniel Que hay unos más baratos Pero Me amense Bueno Aquí Daniel Ya me enseñó Más o menos Cómo hacerle Y me dejó A mí haciendo esto Porque él Estaba ocupado Haciendo otras cosas También Y lo que hice Fue marcar Donde quería yo Que fueran Los hoyitos Para poder Colocarlos Después Mis agarraderas En los cajones Como ven No está tan difícil Si yo pude Yo sé que ustedes También pueden Y hasta me emocioné Porque pude hacerlo Y me quedaron bien Porque tienes que medir Que quede el de arriba Con el de abajo Y una forma muy simple De hacerlo Es con el tip De la pasta de dientes Pero miren Qué gran diferencia Hacen la verdad Y aparte Es más cómodo Para poder abrir el cajón Porque no tenía Agarraderas Aquí en la cocina Y nada más Te agarrabas Rasguñando el cajón Para fin de poder Abrirlo Entonces era Más que lujo O que se viera Bonito el look Era una necesidad En estos cajones Pero si agrega Vista Se ve Este Mucho más bonito El cajón Con la agarradera En mi opinión Y les digo Que me fui por el negro Ahora el tip Consiste en nada más Ponerle pasta de dientes En los dos hoyitos Lo mides En donde quieres Que vaya Y ahí es donde Vas a hacer tu Hoyo con la broca Y ya después Pues pasas el tornillo Por atrás Y lo atornillas A la carraderita Y así de simple Nada más si necesitas Limpiar Igual es pasta de dientes No se ve mal Pero si te recomiendo Que Bueno en este caso Tuve que usar Pasta de dientes De color verde Como una que tenía Ahí de niños Para que Marcara Porque la blanca Pues no se iba a ver Pero si Me gustó Miren Así ya Quedó con mis Agarraderas Ahora De backsplash No compré Backsplash Si compré Pero me lo llevé Para Dodge Y Entonces ese es El que vamos a usar Es Wallpaper Papel Y luego tengo Las luces Que van a ir abajo También Todavía me falta Darle una pintada Como ahí Pero como ya Las partes Ya básicamente Ya está Miren que bonito Si ajustamos ¿De dónde se empieza? ¿Por qué me animas Tanto? Todo Desde que empecé A pintar Que no y que no Mira Dice Daniel Que no quiere Estar en mis zapatos Para pegar eso Pero como estoy Emocionada De cómo se va a ver Todo al final No me No me frustro Entonces Estoy contenta A ver cómo le hago Se me olvidó Que no he comido Jaja Estoy emocionada Tengo que recoger Todo el Lacerín Que ha caído Pero está bien Ya al final ¿Saben qué? Esto me está sirviendo De práctica Para La casa Porque también quisiera Hacer esto en la casa Allá con Mi casa Aquí también es mi casa Pero allá Y Como más o menos Tener una idea De De las cosas Entonces Eso es lo que Estoy viendo Que trabaja mejor Para Y Sí Me fue a conseguir Un cuter Danea Es decir Me falta una Última pintada Pero ya eso Como quiera Ir con más Calmita Ahora no me lo van a Creer Pero el Wallpaper O el papel Sale mucho más Económico Que cualquier otra cosa Que quieras poner ¿Cómo va pegado Aquí en el pegamento Atrás? Sí Estamos a En lo personal En lo personal No se me hace tan difícil Siento que una vez Que lo pones Avanza súper rápido Sí A lo mejor Batallas al principio Para medir Dónde quede exactamente Pero después de eso Es fácil Avanzas un tramo Muy rápido Igual no hay Pierdes Si te estás equivocando Lo comienzas a despegar Poco a poquito Y empiezas otra vez La verdad Se me hizo Que avanzamos rápido A Daniel Le daba un poquito De nervios Porque sentía Que iba a quedar Chueco O algo Teníamos que Medir aquí Bien que quedara Las rayas Que se viera La continuidad De una raya Y de la otra Para que se viera Que era una sola pieza Sí nos costó Un poquito De tiempo Aquí Estarle midiendo Como pueden ver Que lo quitamos Y lo poníamos Y así varias veces Le quitas el plástico Y lo pegas Y listo Con el cúter Le pones Este La medida Donde quieres cortar Y listado Esto es más fácil El papel Que Que El mosaico ¿No? Sí Porque aquellos Tienes que cortar De cuadro en cuadro Y aquí nomás Lo vamos a pegar De una Y cortarle Ya No me lo van a creer Pero creo que Este rollo Me costó Como 40 o 50 dólares Y se ajustó Exactamente Para lo que fue Esta cocina Obviamente Quieres medir Tú tu cocina Y ver Para cuántos pies Te alcanza Y a mí Fue bien Con un rollo Únicamente ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, wow! Este, faltan las luces y ya está quedando miren, estas son les voy a dejar los enlaces abajo si encuentro son eléctricas, entonces está bien porque no tienes que estar cargando nada y me cae gordo, está recargando cosas se me olvida este se enchufa de aquí y va la luz y ¡voila! ¿ya lo conecté y ahora? ¿crees que quede acá arriba una también? son seis uno, dos, tres, cuatro cinco, sí uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿cuántas son? mide más o menos ¿cómo vas a ponerlas? listas para ver el resultado final tan 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 me gusta que me gusta que combina lo negro de los electrodomésticos con la cocina las agarraderas negras y el papel de atrás y miren, Daniel, qué bonito pegó las luces es eléctrico, entonces eso no hay problema que se descargue les voy a dejar donde lo compré abajo en la descripción me gusta que es azul a luz clara no como amarilla ¿dónde se apaga? aquí está conectada la luz sí las luces vienen con ganchitos para atorarse y se atornillan para arriba y pienso que es fácil y si ocupas más de estos pues puedes comprar otra extensión si tu cocina es más grande y ponerla por el otro lado pero trae estas seis luces creo que hay otra que trae cuatro está muy bien me hubiera gustado poner otra ahí arriba o dos pero eso como quiera ya después podemos agregarlo pero me gusta ahora sentía que necesitaba una que otra cosita y nos fuimos a la tienda a buscar quería como una plantita no sé no tengo tanto espacio así que no quería llenar de cosas la cocina fuimos a comprar lo que fue la llave para el zinc negra porque sí queríamos ponerla que se viera bonito así que ahí está la compramos y Daniel la puso y mi hermano y ahora agregando detallitos para que se vea bonito bien ya lo pusieron se estira uy el chorrazón de agua que tiene ahora sí a lavar los trastes bien contenta no y este es el resultado final este es el antes y el después muchachas de verdad que hasta el piso se ve color diferente amé como se ve en los cajones todo siento que el color de las luces de las lámparas no sé tan solo como el color de los cajones como que rebota la luz diferente y hace que hasta el piso se vea de otro color antes sentía yo que se miraba como más amarillo y ahora se ve como más tono gris hay muchas cosas que podemos cambiar ejemplo el color de la pared de la puerta o de las paredes para empezar pero o el piso pero eso es mucho trabajo nada más quería algo que fuera no sé según yo fácil pero me tomó como 5 días hacerlo lo fácil ahora lo difícil es más tiempo así que espero y les sirva si quieren hacer un cambio a su casa ya saben cómo adiós adiós